Ok, aquí tengo un Samsung Galaxy Amp 2 de Cricut, y vamos a proceder a desbloquearlo. Correcto, ya quedó desbloqueado correctamente. Y déjenme les muestro en los ajustes que versión de Android trae y acerca del dispositivo, traiendo 6.1, es el modelo J120AZ, parche de abril del 2017, la banda base QD2, que es la versión QD2, o el Android 6.0.1. Y ya quedó listo. Miren, vamos a hacer una llamada. 1, 2, ya, listo, ya escuchan. Listo, ya quedó para usarse en cualquier compañía GSM, ya sea en México, Telcel, Movistar, AT&T o la que sea.